Un amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral se ha previsto plantear por parte de una red a nivel nacional que busca que los partidos políticos que sobrepasaron el techo presupuestario no continúen en la contienda electoral. Coordinando con algunas instituciones para apoyar algunas acciones legales que el licenciado Alfonso Carrío Marroquín, fundador de la Red Nacional por la Integridad, está haciendo en la ciudad capital. Una de las acciones es sobre el amparo contra el Tribunal Supremo Electoral por no cancelar a los partidos políticos líder, partido patriota, une y gana por incumplimiento de las normas que regulan el financiamiento de las organizaciones políticas. Otra de las peticiones es que se pueda frenar las elecciones del próximo 6 de septiembre ya que no existen garantías de seguridad. Nosotros estamos solicitando la anulación de la convocatoria de elecciones por cinco causas. La primera es que no hay pureza en el proceso electoral, que es una condición esencial para que hayan elecciones, según el artículo 136, inciso C de la Constitución Política de la República. Dos, no hay respeto ni plena vigencia de los derechos constitucionales, según el artículo 194 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos. Número tres, el Tribunal Supremo Electoral no ha cumplido a cabalidad con la Constitución ni con la Ley Electoral al no cancelar la personalidad jurídica de los partidos políticos que han incumplido las normas de financiamiento establecidas en la ley. Número cuatro, no se respetan las condiciones de una democracia, ya que el derecho a que el pueblo elija a sus gobernantes por medio de elecciones periódicas libres y exentas de toda presión, manipulación y fraudes. Y número cinco, no existe separación de poderes, pues los funcionarios de los organismos ejecutivo y legislativo se coordinan para generar impunidad en los controles extrajudiciales, para asegurarse esa misma impunidad. Los funcionarios y políticos pretenden consolidarse en el poder y se han asegurado algunos puestos. Reporta para 4 News, Erick Sifuentes.